Hey, muy buenas, bienvenidos a TheMarkerGames y sean bienvenidos a un robo a una joyería, ok? Este es el juego que continuábamos después de escapar de la abuela gruñona Y pues vamos a intentar robar la joyería, así que no sé si hablamos con él primero Ok, vamos a robar la Jewelry Star, espera en la furgoneta Y dirígite al techo Ok, veamos ¿Cómo? O sea, ¿tengo que entrar aquí o...? Ah, amigo mío, ok, por aquí va a ser entonces Y subimos, así Ah, ok, y ahora es aquí Bien Lo bueno que esta vez no me dejó escoger entre fácil y difícil, así que tendrá un nivel medio En teoría eso me tendría que hacer, pasarlo más rápido Y él se teletransporta Cuidado con la ca... Sí, el excremento de pájaro en el techo Muy bien, vamos Ok, ¿esto para qué es? ¿Dinero? ¿Qué pasa? Entre más dinero común lo que pasa Bien Bien Quizás son como checkpoints Seguramente Ok, bien Perfecto Vamos ¿Puedo? Bien, perfecto Ahora sí Vamos Ok, de momento tranquilo A ver qué me dice Salta a través de la ventana Muy bien Aquí Ah, dejé un par de dinero por ahí, pero bueno Vamos A ver Bien Cuidado que esto ya es de otro nivel Salto Perfecto Creo que esto debe ir aquí abajo y luego por acá Luego puedo ir aquí abajo, ¿no? Bien Hablo con él No, no Despierta No despiertes al guardia Cuidado con los láseres azules Muy bien A ver Entonces tengo que venir y... Oh No Ok No, no tenía que pisarlos Muy bien Perfecto Ahora cuidado con este láser Bien Vamos Bueno, juraría que sí lo... Lo... Lo estaba haciendo bien, ¿eh? Pero bueno, veamos Creo que tiene que pasar demasiado rápido Así que tengo que venir y... Creo que es como por aquí, ¿no? Vamos Bien Perfecto Tomamos este dinero Y luego checkpoint Perfecto Supongo que no voy a obtener los 250 dinero No sé si... No sé Si... Al obtener los 250 Me daba algo extra Si me da algo extra Madre mía No lo vamos a perder Porque no lo tengo todo Esta puerta está bloqueada Los chicos han cavado un túnel A través de la sala de calderas Veamos Así es Y no hay dinero escondido Ok Bien Perfecto Caemos aquí Muy bien Eh... Me da mucha pena No poder tener los 250 monedas Pero, eh... Ni modo Eh... Monedas, perdón Billetes Pero es que no me lo esperaba No me esperaba que... Que escondiera Y nunca lo vi como... Como... Como coleccionables Espero que todavía no... No... No sea... No dé un nivel extra Ahora dice Atención a la lava Hemos cavado ¿Qué? Muy abajo Ok Atención a la lava Ok Por aquí entonces Vamos Madre mía Esto está complicado, eh Bien Vamos Perfecto Necesitamos un checkpoint Bien Ahora Vamos a... Saltar aquí Y tener que volver a saltar solo por un billete Bien Volvemos a saltar Escalamos Luego saltamos de nuevo No dejo ningún billete, ¿verdad? Espero que no Bueno Más los que dejé en el techo Por si te preguntas Dejé billetes en el techo Eh... Bueno, sí En el techo Justo antes de saltar por la ventana Y caer aquí Y estar ya aquí adentro de la joyería Que también Menuda joyería, eh Subimos Bien ¡Oh! Eso pasa Pues por estar Pues comentando Ya dije, eh Pero bueno Vamos a concentrarnos Si me quedo callado Por breves momentos Ya sabes por qué es No En serio ¡Vamos! ¡Oh! Ok Se me buggeó Un poco Pero O laggeó mejor dicho Pero tomamos El dinero Es que yo creo que tiene que haber alguna recompensa Por obtenerlas todas Y eso realmente me tiene Me tiene frustrado A ver Aquí no se puede Espero que Que se necesite dos veces Para tomar el dinero Y así pues Pueda yo avanzar Tranquilo ¿Es esto algún tipo de templo antiguo? No se A ver Bien Perfecto Por aquí Vamos Bien 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 Perfecto Bien O sea que La cantidad de dinero Que llevas Es la cantidad de progreso Que te falta por pasar Ah Eso es interesante No me voy a desagotar amigo Si se pueden empujar acá No me digas No me digas Que si se pueden empujar aquí Ve El se cayó Por quererme empujar O quizás estaba deslizando No Esa dificultad extra No me gusta Pero bueno Pero que conste Que yo nunca lo empujé No Oh Ah Tremía Ah Rápido La esquivé De suerte No Fue suerte y habilidad Al mismo tiempo La verdad Yo creo que por ahí no es Voy a caer por aquí No sé si A lo mejor Esos dientes me mataban ¿Sabes? Bueno Me voy por aquí Siga Tenemos que salir de aquí Mejor dicho Sigue A ver Muy bien 96 Perfecto Aún nos falta para estar en la mitad O No sé si con los que Con los que dejamos Seguimos Ya hubiésemos estado en la mitad No pensé que hubiera un espacio Entre Entre estos dos Ahora si lo veo Vamos Uy Casi me caigo Vamos Bien Perfecto No No me digas que gira Vamos Ah Me puse nervioso Me puse nervioso No puede ser Pero bueno Aquí Va a ser un poquito difícil esta parte Ah no Pero como ya lo tomé Ya puedo avanzar Tranquilo En el aire Pero por qué Como dijo el meme En el aire Weón Veamos Ahora Ahora si Que hice diferente A lo mejor un pixel Tocó Donde no tenía que tocar No dejó nada Muy bien Avanzamos Perfecto Muy bien Hay que esperar eso Muy bien Muy bien Muy bien Pero qué pasa Por qué pasó de largo Si salté bien No entiendo Pero bueno Tranquilo Ok Salta más alto Por el impulso Que va subiendo Ok Perfecto Hay que considerar el impulso No No me digas que Ahí hay más Madre santa Vamos Vamos Uy Perfecto Checkpoint Muy bien Muy bien Llegaré hasta ahí En serio Sería por aquí No Esto no se cae No dejo ninguna Pendiente Vamos Hay que tomarlo Por la punta De la De la hoja Bueno Ni modo Hay que tener paciencia Muy bien Creo que aquí Si puedo por aquí Bien Aquí sería por la punta De la hoja Perfecto Aquí sería por esta parte Muy bien Aquí estamos bien Checkpoint Perfecto Muy bien Vamos Muy bien A ver Perfecto Muy bien Vamos Cuidado con la piedra Adelante Oh No pero Se desliza Si tocas una parte De Un pixel Que toques de la piedra De color cafés Te desliza Y mira donde me va a dejar En serio No Que me estás contando Pero bueno Ahí vamos No me vayas a empujar Amigo mío No me vayas a empujar Se cayó Por querer competir Conmigo Espera Allá viene Y hace que tenemos que hacer Espera Deja que se Ahora Ahora Deja caer Cae Pero porque no caes Ahora toma esto Rápido Párate 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 Uy Así si muero Uy No sé si Aquí 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 Bien Perfecto Por qué Porque está quieta Ah es que es Viene otra No Ahora aquí Y aquí Bien Viene otra Viene otra Perfecto Por acá Pero por qué no saltas Mira que se queda quieto Se queda quieto Te juro que no soy yo Uff A un lado Bien Ahora aquí Ahora aquí Y ahora aquí No salta Hay un bug Bien Lo pasé Pasé el bug Uy Bien Ahora vamos Perfecto Espera El dinero El dinero Madre mía Ay La piedra Dejé algo No No morí No morí Él murió Pero yo no Ahora No vienes que no tengo que tocar eso Acabamos a través de la pared Sube rápidamente las escaleras O la escalera Mejor dicho Bueno no dejo nada de dinero Ok Vamos No dejo nada Bien Había dinero ahí Perfecto Vamos Ok Era el dinero que estaba oculto Detrás de De las paredes Que vimos Que vimos anteriormente El problema va a estar Que sigo lamentando El dinero que dejé Pero bueno Espero que no me desbloquee Nada extra Y que no nos perdamos A ver Aquí nada Muy bien Vale Tengo que voltear Para todas partes Vamos Perfecto De nuevo Bien Oh Ah Pensé que era Que me engañe la perspectiva Pensé que era un salto corto Ahora Por aquí Vamos Bien Salto largo Vamos Perfecto Salto largo Bien Desde aquí arriba Perfecto Salto para acá Bien Ahora para aquí arriba Bien Ahora salto largo Perfecto Bien Y salto largo Muy bien Aquí tendríamos que bajar Pero dice Haga clic en la manija De ventilación Para abrirla Muy bien Muy bien Nada más Abramos Perfecto Y caemos Excelente Aquí hay dinero Vamos Bien Perfecto Ya Más de la mitad Ya vamos Más de la mitad Ya vamos Del mapa Más respiraderos Más respiraderos Y cosas No podría El creador Ser más creativo Ok Bien Perfecto Vamos Uy Cuidado que me caigo Sería por aquí Perfecto Muy bien Ahora tendría que irme Para acá Muy bien Y tenemos todo el dinero Muy bien Vamos Uy Caemos Con mucho cuidado Ahora por aquí Ahora por acá Bien Guardamos primero Perfecto ¿Cómo? Escucho un guardia Ok Está escuchando un guardia ¿Me va a perseguir el guardia? Creo que ese es el guardia Que persigue a todos Pero necesito el dinero Aquí no está escondido No Ok Pero aquí sí Oh Allí hay dinero Espera ¿Dónde más hay dinero? No Guardia No Viene para dónde Ok Se huyó Se huyó Perfecto Espéralo 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 Muy bien Se huyó Andamos buscando el dinero Ok Va a perseguirlo A él Espera Espera Que se vaya con él Gracias por hacerme El favor No 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 lo tragas para acá ¿Lo siguió? ¿Lo siguió? ¿Qué dices? ¿Lo siguió por la Por la cantaría? Que raro Y eso de 0 de 15 Checkpoint Espera Bien Dame este dinero Voy Perfecto Bien A un lado Vamos Bien Perfecto Para no votarnos No dejo nada de dinero No Yo creo que no De todas maneras Ya dejé Así que no me preocupo Tanto por el dinero Bien ¿Ahora qué? Este es el diamante Ah Clic en el cristal Para robar las gemas Robo la primera gema La negra No No es la negra Bien Perfecto Bien No pasa nada Si 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 robo todo ¿No? Eso todavía no Vamos Robando gemas Bien 12 de 15 La gran gema La robaré después Robaré primero esto Vamos Perfecto Vamos Bien Allá afuera No salimos todavía O si No No todavía no Perdón si los mareo chicos Y Vamos Déjame Esta primero Exit Guarda 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 Perfecto Dinero Muy bien Es obvio que no vamos a poder salir Así que vamos a Pasar por aquí en medio Bien Ahora tenemos que como escalar ¿No? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ahora A ver ¿Puedo escalar? No Ah es que no era por ahí Era por aquí Y ahora Yo tengo que venir Y por aquí pasar Y pasar por aquí Irme abajo Irme por aquí Luego saltar ¿Saltar dónde? Vamos Si no es por aquí Tengo que encontrar esto Y luego saltar ¿Para dónde? Para acá Ya lo pillé Aquí Y luego necesito el dinero de ahí Que sería aquí Perfecto Yo creo que ya está todo el dinero Perdón si los mareo chicos Imagina si estuviera en primera persona Creo que tomé todo el dinero Bueno Veamos Perfecto Falta poco chicos Falta poco Voy a intentar saltar aquí Uy Perdón Si los mareo Tengo que Que regresar Por este lado Creo que me conviene más Vamos Vamos Muy bien Luego necesitamos ir por ese Ahí no hay nada Vamos Saltaré aquí De aquí me iré para este Regreso a este Y poco más Él me Me está esperando ahí Vamos Vamos a salir de aquí Dice Me faltan 50 ¿Será que ya lo terminé? 50 me hacen falta Tanto así No verdad Es una segunda fase Ok ¿Esto para qué es? No Amigo mío No ¿Qué dices? O quizás es para recuperar Todo el dinero Que no Que no obtuvimos No No me digas que No Por favor dime que puedo venir Y No A ver Yo Dude Vamos a robar Espera En la furgoneta Dirígete al techo Espera Pero si puedo recuperar Todo el dinero Que no obtuve Ok Más arriba no hay Pero creo que si me sirvió Porque podemos recuperar Buscar todo el dinero Que no Aquí no hay Que no Que no Que no obtuvimos Igual Igual voy a hacer cortes Chicos No se preocupen Igual voy a hacer cortes Bueno chicos Yo busqué Y no encontré Las otras 20 Intenté tenerlas todas Pero no Creo que es una hazaña Si no es difícil Al menos medianamente difícil Así que Ya lo dejaré de tarea Para ustedes Si lo quieren jugar Y nada Pues vamos a continuar Aquí Que me dice Que pues Hay que Tenemos un nuevo trabajo Que es esto de aquí Así que veamos Cuál es el siguiente juego Super Fun Crazy ¿Qué es esto? A ver Ok Vale Esto Se ve Complicado ¿Y dónde está la meta? Madre mía Creo que la meta Está de arriba No Se puede saltar la etapa Dice Ok Pero no Claro que no Prueba de tiempo No gracias Sería la normal Pero Eso ya lo dejaríamos Para otro gameplay Si Veo que les gusta mucho El que acaban de jugar Dejen mucho Sus likes Que yo me encargaré De traer Este en el siguiente juego De Roblox Y nada Pues gracias por Darle play A mi gameplay Bye